Esta semana de las artes, Semana Santa 2022, se ha centrado en el arte urbano. Hemos querido dar protagonismo a esas cosas que le gusta tanto a los niños y a los jóvenes ahora, como es la danza, el hip-hop, el parkour, todo lo vinculado a la representación de artes plásticas de la ciudad, como el graffiti y también el teatro, teatro de improvisación y juegos teatrales, sobre todo juegos cómicos. Para ello hemos hablado con profesionales de cada uno de estos sectores que van a estar cada uno de los días impartiendo talleres. Estoy haciendo una jornada de hip-hop y entonces estamos dando talleres de hora y media de hip-hop a dos grupos de jovenzuelos. Pues yo creo que era la primera vez que bailaban, los he visto con muchas ganas, y para que fuera más como un juego lo he planteado poniéndole nombre a cada paso que hacíamos e ir probando pasos. Pues yo qué sé, me quito polvo, me quito polvo, mata un bicho, mata un bicho, soy un muelle, soy un muelle y así. Y San aprendí una coreo que no era fácil, ¿eh? Bueno, creo que están enfocando todas las actividades que realizan desde Infancia y Juventud, pues de una manera muy accesible, sobre todo para el público, no el usuario. Además es que el centro joven que hay en Alcañiz es uno de los pocos con estas... Es que tenemos salas, tenemos espacio, estamos a la vez varias actividades y es fenomenal tener este lugar. Y creo que esa forma de arriesgar, de ofrecer este tipo de oferta cultural a la gente joven es básica y que es una suerte que se haga aquí en Alcañiz, en esta zona. Lo que me he dado cuenta es que al principio estaban la mayoría diciendo ¡Jo, yo no quiero bailar, yo eso no quiero hacerlo! Y los que más lo han dicho estaban al final los primeros supermotivados bailando, como poco a poco han ido entrando. Y sí, les motiva el hip hop, parece.